La mente de Dios, la manera que fue en el principio, eso fue un pensamiento antes que fuera una palabra que expresó a Jesucristo. Él mismo estaba expresando esa palabra otra vez, ¿ven? Y toda palabra en la Biblia son los pensamientos de Dios, puestos en la forma de simiente que sí es recibida dentro del ser humano y hablada por el mismo pensamiento que materializó la Biblia, trae la cosa a suceder. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Cuán poderosa pudiera ser la iglesia? La Biblia dice que esta mente que estaba en Cristo esté en ustedes. Entonces, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Ahora, sus pensamientos, si ellos llegan a ser expresados, como Dios dijo, sea un mundo. Antes que pudiera ser una palabra, tenía que ser un pensamiento. Así que Dios, en la creación, creó al mundo por su pensamiento. Primero, luego expré. Lo habló, y el pensamiento expresado llegó a ser materia. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, si ese mismo espíritu, que dijo, sea la luz, y hubo luz, que dijo, sea los árboles, y hubo árboles. Entonces, y si esa misma mente, que estaba en Cristo, está en usted, ¿cuánto más pudiera decir que el cáncer deje de ser y desaparecería? Sean abiertos los ojos que no ven, y sería así. ¿Ven? Eso es el pensamiento de usted. Jesús dijo, en verdad. Usted dice, ese fue Jesús. Pero espere un momento. Él dijo, tened en Dios, porque de cierto, de cierto, os digo, si tú dices a este monte, quítate, desarraigate, y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, si no crees que lo que tú dices sucederá, recibirán las cosas que tú dijiste. ¿Es correcto eso? No, tú las recibirás. No yo, tú las recibirás. ¿Qué poder le ha sido dado a la iglesia? Ahora, usted lo puede expresar por concepción mental, pero si llega a ser una verdadera revelación de Dios, que usted lo vea antes que suceda, y lo expresa en forma de palabra, esa palabra se ancla, y llega a ser materia. Un pensamiento expresado. Oh, hermano, como Dios pudiera. ¿Lo ven? Su corazón y su mente está así y lleno con el Espíritu de Dios, al grado que sus pensamientos llegan a ser los pensamientos de Él. Amén. Ahí lo tiene usted. Cuando su mente y su liderazgo y su guianza llega a ser un lugar directo, o una inspiración directa del Espíritu Santo, que está moviendo su cuerpo mortal. Oh, hermano, ¿qué clase de gente deberíamos ser? Si el mismísimo Espíritu Santo lo tiene a usted tan encarnado o lleno de poder, al grado que usted no usa sus propios pensamientos, usted no usa su propia mente, usted no usa sus propias opiniones, pero el Espíritu Santo lo tiene tan lleno al grado que sus pensamientos y su ser es el Espíritu mismo de Dios expresándose a través de usted. ¿Qué clase de iglesia seríamos? ¿Qué clase de gente sería? En esta mañana, si este tabernáculo Branham, en esta mañana, estuviera tan lleno de la presencia de Dios. Bueno, cuando usted ni siquiera usara su propia mente, ni siquiera usara su propio pensamientos, ni siquiera tuviera alternativa propia, sino sólo ser guiado por el Espíritu. Y los que son hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el elemento humano sale, y el Espíritu de Dios llena ese vacante, en donde usted mismo se vacía, ¡amén! Entonces, será cuando la iglesia, en el poder, de la resurrección de Jesucristo, caminará en sus pasos, en su poder, en sus pensamientos, en su ser, en su acción. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, los pensamientos de usted, llegarán a ser palabras, y las palabras, llegarán a ser materia. Eso es cuando la iglesia, esté en su poder. Yo creo que esté en camino. Cuando la iglesia, estará tan envuelta, en Cristo, el Espíritu Santo, la humanidad tan alejada, de ellos mismos, que no se ven, ellos mismos, no tienen otro motivo, sino servir a Dios. Y los pensamientos, de ellos progresan. Ellos rechazan, las cosas del mundo. Ellos se mueven, en el Espíritu. Viven en el Espíritu. Actúan en el Espíritu. Caminan en el Espíritu. Para así cumplir, la ley de Cristo. Entonces, el amor de Cristo, en el corazón humano, actuando en el Espíritu Santo, esa grande, y maravillosa iglesia, irá con el poder, y deidad. Porque deidad, será revelada, en seres humanos, por el Espíritu Santo. Trayendo a suceder, los pensamientos, de la mente de ellos. Nuestros pensamientos, son diferentes. Muchas veces decimos, ¿Cómo está usted hermano? Y usted no lo dice de corazón. Muchas veces decimos, yo soy esto, y eso, yo haré eso. Usted no lo dice de corazón. ¿Ven? Yo no lo digo de corazón. Pero cuando usted está tan muerto, a las cosas del mundo, al grado, que Cristo es primero, Cristo es todo, entonces, su completa hechura, es la del Espíritu del Señor Jesucristo. Él tiene completo control. Eso es cuando sus pensamientos serán limpios, sus pensamientos serán puros, su corazón, su corazón. Mucha gente dice, bueno, la religión viene de su corazón. No hay facultades mentales, en ese ser pequeño, llamado corazón. Usted no puede pensar con su corazón. La Biblia dice, como el hombre piensa, en su corazón, así es él. Uno no puede pensar con su corazón. Uno no puede, porque no hay nada de mente allí, con la cual pensar. Jesús no estaba hablando del ser físico. Él está hablando, del ser sobrenatural. natural. Nosotros somos un ser triple, alma, cuerpo y espíritu. Sabemos lo que esta carne es, comprendemos eso. Es aquí. Sabemos lo que el espíritu es, controla la carne. ¿Pero qué es el alma? El alma es la naturaleza del espíritu. Cuando un hombre es convertido, eso no significa que aquí hay una enseñanza buena y profunda. Espero que ustedes la capten. Hace tiempo, yo les estaba contando a algunos hermanos, el otro día, un hombre sentado en mi porche, dijo, hermano Branagh, yo antes era un hombre de negocios. Y yo he pasado años, procurando ser salvo. Y me contó todos sus problemas. Dijo que su esposa fue allá, y recibió el espíritu. Y ella no podía. Él, no podía recibir el espíritu. Yo dije, ¿qué es lo que quiere decir hermano? Y él me dijo, de dónde era, y él mismo se expresó. Él dijo, yo dije, ¿está usted procurando ser salvo? Él dijo, sí, yo estoy procurando ser salvo. Y yo dije, el señor quiere. Dijo, yo creo que he cruzado la línea, hermano Branagh, a donde uno no puede ser salvo. Yo dije, oh, no sé. Él dijo, mire, yo fui a las reuniones de Billy Graham, un gran predicador famoso. Y él es un maravilloso hombre de Dios, haciendo una gran obra por Dios. Y él dijo, yo fui a sus reuniones, y él dijo, todos los que quieran ser salvos, levanten sus manos. Y dijo, yo levanté mi mano, y entré a un cuarto de interrogatorio. Dijo, luego ellos me dijeron allí, que tenía que aceptar a Jesús. Y dijo, me arrodillé y oré. Y él me dijo, ¿cree ahora usted en Jesucristo? Yo dije, sí. Dije, yo lo acepto a él como salvador personal. Dijo, él dijo, usted está salvo ahora. Dijo, nada me pasó a mí. Dijo, yo seguí entonces por un par de años, y encontré a los hermanos metodistas libres, quienes dijeron que yo tenía que ponérmelo bastante contento para gritar. Y él dijo, ellos oraron por mí y todo, al grado que me sentí lo bastante contento para gritar. Dijo, ellos dijeron, ahora usted lo tiene. Usted tiene santificación. Dijo, me salí y dijo, yo estaba buscando todo lo que yo podía. Dijo, yo todavía no lo tenía. Dijo, yo fui a las reuniones del hermano Roberts, o era Roberts. Él dijo, ellos entraron al cuarto y me dijeron que yo tenía que recibir el Espíritu Santo y que tenía que hablar en lenguas, o yo no lo tenía. Dijo, entré otra vez allí, y ellos tenían, oraron por mí, y me dijeron que hablara con el Señor. Y dijo, yo, yo ya hablé en lenguas. Él dijo, hermano Blana, yo todavía no lo tengo. Él dijo, yo no sé qué hacer. Yo dije, mire mi hermano. Él dijo, yo estuve allá en Shreveport con la voz de sanidad, y ellos me dijeron que usted era un profeta, que viniera aquí, y usted podía revelarme cuando el Espíritu viniera sobre usted. ¿Cuál era mi problema? Yo dije, hermano, uno no tiene que ser un profeta para hacer eso. La palabra de Dios arregla eso. Yo dije, no se necesita profecía. Yo dije, mi hermano, la única cosa es que usted simplemente está confundido. Yo dije, yo quiero preguntarle algo. ¿Amó usted siempre al Señor Jesús? Él dijo, bueno, yo, yo pertenecía a la iglesia presbiteriana, pero, dijo, yo solamente iba allí. Yo dije, bueno, yo quiero preguntarle, ¿qué sucedió? ¿Qué le ocurrió a usted? ¿Qué cambió de repente su manera de pensar? Él dijo, bueno, mi esposa, ella fue a donde los pentecostales, dijo, y ella recibió el Espíritu. Y así que entonces, ella regresó, dijo, y ella estaba contenta, y dijo, yo dije, ¿qué pensó usted acerca de eso? ¿Lo criticó usted? Él dijo, no. Él dijo, yo sencillamente pensé, bueno, veré cuánto dura. Y dijo, continuó, dijo, parecía que ella lo tenía. Y él dijo, un día, yo iba entrando, de hacer una venta en el patio, y sucedió que metí la mano en mi bolsillo, y alguien me había dado un pequeño folletito. Y dijo, me senté en la oficina y empecé a leer este folleto, y dijo, el sentir más aterrador vino sobre mí, de que yo debía estar bien con Dios. Él dijo, yo lo he estado buscando desde entonces. Yo dije, yo quiero preguntarle algo. Y así que entonces, ella regresó, dijo, y ella estaba contenta, y dijo, yo dije, ¿qué pensó usted acerca de eso? ¿Lo criticó usted? Él dijo, no. Él dijo, yo sencillamente pensé, bueno, veré cuánto dura. Y dijo, continuó, dijo, parecía que ella lo tenía. Y él dijo, un día, yo iba entrando, de hacer una venta en el patio, y sucedió que metí la mano en mi bolsillo, y alguien me había dado un pequeño folletito. Y dijo, me senté en la oficina, y empecé a leer este folleto. Y dijo, el sentir más aterrador vino sobre mí, de que yo debía estar bien con Dios. Él dijo, yo lo he estado buscando desde entonces. Yo dije, yo quiero preguntarle algo. ¿Cuál de ese sentir vino sobre usted? ¿Usted nunca ha podido deshacerse de él? Él dijo, no, señor, no he podido. Yo dije, bueno, allí fue cuando usted recibió a Cristo. Yo dije, no significa levantar sus manos, eso está bien. Hablar en lenguas, eso está bien. Y yo dije, gritar, eso está bien. Pero esos son atributos de Cristo después que él entra. Yo dije, recibir a Cristo, es recibir la persona, Cristo Jesús. Recibirlo a él, es vida. Yo dije, gritar, hablar en lenguas, y todas las demostraciones. Yo dije, esos son atributos que siguen a esto, pero primero recibir a Cristo. Él dijo, entonces, hermano Bran, yo he estado salvo todo el tiempo. Yo dije, seguro, mire. Yo dije, ¿le ama usted a él? Él dijo, con todo mi corazón. Yo dije, en una ocasión, usted no le amaba. Él dijo, correcto, y ahora le ama a usted. Él dijo, bueno, eso es la verdad. Bueno, usted lo tenía él todo el tiempo. Y él dio un salto en el porche, y empezó a llorar, y me abrazó, y dijo, oh Dios, yo he sido cristiano todos estos años. Pero ustedes, lo que pasó fue, que a él no se le fue aclarado en el principio. Aleluya. ¿Qué? Usted no pudiera ser un cordero de un cerdo, si es que quisiera. Él es un cerdo para empezar. Él atiende a sus propios negocios, y le dice al cordero que atienda a sus propios negocios. La única manera que usted pudiera hacer a ese cerdo creer que está mal, que él esté en un chiquero, sería poner en él un espíritu de cordero, si él alguna vez recibe una alma de cordero en él. Mejor dicho, un cordero no tiene alma, pero si él alguna vez recibe el espíritu de un cordero en él, la mismísima naturaleza de la cosa. Esa es la razón que uno no puede convertir a un cerdo. Uno no puede convertir a un cordero, porque él no tiene alma. Lo que él es en su espíritu, es esa misma naturaleza que tiene para siempre. ¿Ven? Pero un ser humano puede ser cambiado de un cerdo a un cordero, porque él tiene una alma hecha a la imagen de Dios. Amén. Bueno, sus pensamientos cambiaron. Algo lo hace por él. Aleluya. Como un hombre piensa en su corazón. ¿Ven? Cristo, el Creador, vino a él en una forma quieta y se crió. Su propio espíritu quitó la naturaleza del hombre de gustarle bailar y el mundo y vivir desordenadamente. Y desde ese momento, él la puso a un lado y empezó a tener hambre por Dios. Y Dios estaba en él todo el tiempo. Era Dios desde el principio. ¿Ven? Allí lo tienen. Amén. Como el hombre piensa, tiene que llegar a ser un pensamiento antes que pueda llegar a ser una palabra. Y una palabra expresada se materializa. Yo creo en mi corazón que yo soy cristiano porque he aceptado al Señor Jesucristo. Aunque yo no llore, aunque yo no me mueva, aunque yo no haga nada, en mi corazón primero, yo creo que Cristo murió por mí, en mi lugar. Amén. Yo lo acepto como cristiano. Yo lo creo como cristiano. Entonces está en mi corazón. Luego, yo lo expreso en palabra. Yo soy cristiano. ¡Aleluya! Luego, yo empiezo a caminar como cristiano, a hablar como cristiano, a vivir como cristiano, a ser cristiano. Y por mis frutos, yo soy reconocido por el mundo como cristiano. ¡Aleluya! Miren, yo no quise gritar tan fuerte, pero, pero ahí está. La palabra de Dios. Jesús dijo, aquí está. Oh, solo díganme cuando sea a tiempo. Pero bueno, Jesús dijo esto. Miren, en el principio, fíjense, ven el hombre, como él piensa en su corazón. Ahora fíjense lo que Jesús dijo, nosotros no obtendremos, oh, si solo ustedes viajaran alrededor y vieran las religiones, y una tiene que hacer esto, y otra tiene que hacer eso, y la otra tiene que hacer aquello. Pero hermanos, dejemos esto afirmado en este tabernáculo de una vez, dejémoslo aclarado para siempre. Nosotros somos cristianos por fe, por medio de la gracia de Dios, somos cristianos. ¿Ven? Dios, en su misericordia infinita, nos llamó para reconciliarlos con él, por medio de su hijo, Cristo Jesús. Queda concluido, no lo que nosotros hicimos, lo que él hizo. Él cambió mi alma de las cosas del mundo a las cosas de Dios, de carreras de caballos y apostar y adulterar y mentir y robar. Él cambió mi alma, cambió mis pensamientos, y luego mis pensamientos llegan a ser tan reales al grado que llegan a ser palabras en mis labios, y ellas se materializan. Y ahora, yo soy cristiano. Me hizo una persona diferente, eso es lo que lo hizo usted. ¿Ve? Ahora, si usted tiene una mente entorpecida y usted no cree esto y usted dice, sí, bueno, yo tengo duda, vale más que tenga cuidado. Usted dice, bueno, hermano, yo tuve unos buenos momentos, a mí no me interesa qué tan buenos momentos usted tuvo. Usted dice, bueno, yo he gritado, eso está bien, pero eso todavía no tiene nada que ver con eso. Usted dice, yo he hablado en lenguas, eso está bien, pero eso, eso todavía no tiene nada que ver con eso. Usted dice, yo he sanado a los enfermos, eso todavía no tiene nada que ver con eso. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, que no eché fuera demonios en tu nombre, hice cosas poderosas, él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Sí, señor. Pablo dijo, aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas, aunque yo tuviese fe para mover montañas, aunque yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo caridad, nada soy. Tiene que ser un cambio. Aquí está, un cambio en el corazón, no de esta cosa física, sino del corazón de su alma. Algo adentro que se ancla al grado que sus pensamientos que eran torpes ya no son de esa manera. Usted solo ve al Señor Jesús. Usted ve justicia y santidad y pureza y amor y gracia. Eso es cuando usted ha sido cambiado. ¿Qué quiere decir convertido? Convertido significa cambiar algo completamente y su pensamiento, sus hábitos, su ser, han sido cambiados de un pecador a un cristiano. La primera cosa es que usted lo sabe en su corazón. Luego, usted lo expresa con sus labios y luego se materializa y eso es lo que usted es. Ahora, si usted piensa que lo piensa, qué palabra, pero si usted se imagina que lo piensa y lo expresa y no se materializa, entonces usted está en el camino equivocado. ¿Lo captan? Quizá yo debería dejar hablar un poquito más lento. Mire, si usted se imagina que es cristiano y usted lo habla con sus labios, pero se da cuenta que usted no lo es, más le vale que cambie sus pensamientos, cambie su corazón. ¿Ve? Porque no produce el testimonio, no produce el fruto de ello, pero el fruto del espíritu es mansedumbre, paz, paciencia, bondad, misericordia, fe. Si con cada cosita que viene, usted revienta con ella, más le vale que tenga cuidado. Cuando hay algo que no ha sucedido, usted está expresando algo aquí que no está aquí. Jesús les dijo a los fariseos, hipócritas, ¿cómo pueden ustedes decir cosas buenas? Eso fue lo que los hizo a ellos hipócritas, pensaban una cosa en su corazón y con sus labios expresaban algo más. Eso es un hipócrita, eso es lo que lo hace un hipócrita. Dijo, ¿cómo pueden ustedes siendo hipócritas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, usted no habla lo que realmente piensa. ¿Y ver lo que quiero decir? Usted debe decir lo que usted piensa. Si usted no lo piensa, no lo diga. ¿Ve? Hable sus palabras, permita que vengan del fondo de su corazón. Así como Jesús le dijo a ese árbol, ningún hombre como de ti. Bueno, no había una, no había una sombra de duda en todo su corazón que ese árbol se secaría. ¿Por qué? Venía de su corazón puro de, era el Espíritu de Dios en él que lo estaba haciendo a él de esa manera, enseñándoles a esos discípulos una lección. ¿Ven lo que quiero decir? Muy bien, entonces, que eso sea puro, que sus pensamientos salgan puros y sus expresiones puras. Viva puro y sea puro. Ahora, de su corazón proceden pensamientos malos, adulterio, y todas estas diferentes cosas, si eso sale de su corazón, eso es lo que está en su corazón, pero si de su corazón sale justicia, paz, amor, gozo, ojo, hermano, entonces, eso viene de un recurso aquí que está hecho de eso. ¿Pero qué quiero decir? Está hecho del Espíritu de Dios aquí, que él mismo se expresa por medio de la obra y lo que usted diga, entonces sucederá. Yo les daré una pequeña percepción de algo de cuán infalible es la palabra de Dios. Vigilen lo que ustedes están diciendo. Cuando Dios habla algo, tiene que ser. A mí no me interesa cuán diferente se mire. Yo he visto cosas como en este mismísimo recorrido que acabamos de hacer. Yo vi a Dios hacer algo, amigos, que yo pensé que era imposible que sucediera, pero sucedió. Después de haber visto el error de algo que hice, que fue un error, se suponía que yo tenía que haber hecho algo, Dios me dijo, ve, hazlo, lo tengo escrito aquí en mi bolsillo y en lugar de hacer eso, lo olvidé por completo y hice algo más y la gracia de Dios lo volteó y lo hizo de todas maneras. Amén. Tiene que suceder. Bueno, creo que aquí en San Juan, yo estaba leyendo el otro día, en alguna parte aquí, la misma cosa acerca de, veamos, eso está en el 12, sí, aquí está, miren, San Juan 12 y el versículo 37, escuchen, 36, empezamos, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ahora escuchen, aquí está, ahora observen esto muy atentamente, yo lo tengo marcado aquí, yo lo estaba leyendo allá en Bombay, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ven, no creían en él, no importa lo que él había hecho, él hizo milagros, miren a esta nación, miren a esta gente, miren cuántas señales y maravillas han sucedido aquí mismo en este tabernáculo, miren cuántas cosas se han dicho y lo que ha sido probado ser de Dios, miren, ven, probado ser de Dios y sin embargo la gente en la ciudad se ríe de ello, hace burla de ello y dice, es telepatía mental o alguna otra cosa, ellos no entienden, escuchen aquí, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto, no podían creer porque también dijo Isaías. Cuando Dios habla algo, tiene que suceder, porque primero es su pensamiento, luego su palabra es expresada, entonces no hay nada, no importa lo que venga o vaya, tiene que suceder. Oh, ¿pueden ver la infabilidad de la palabra? Oh, hermano, cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y lo sane. Miren, Dios, a través de su profeta Isaías, un hombre que tenía sus altas y bajas como nosotros, tenía sus errores como nosotros, pero Dios tenía a ese hombre tan rendido por ser un profeta que sus palabras, los pensamientos de Dios, aleluya, los pensamientos de Dios expresados a través de sus labios mortales de Isaías, un hombre con pecado con pecado y cosas que yo tengo, con sus altas y bajas como yo las tengo y como ustedes las tienen, pero un vaso rendido a Dios expresó el pensamiento, el pensamiento de Dios a través de la palabra, no importó lo que ellos hicieron, las palabras de Isaías tenían que ser cumplidas porque eran los pensamientos de Dios expresados a través de Isaías, ahí lo tienen ustedes, aleluya, oh Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, oh hermano, cuando el mundo ya no sea más, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará, porque él estaba expresando en palabra el pensamiento del Dios Todopoderoso, y cuando nosotros por fe podamos aceptar esa palabra tiene que llegar a ser materia, oh, como se extremece mi corazón al pensar tu palabra eterna en el cielo Señor es confirmada, lo que son los pensamientos de Dios él los expresa en palabras y aquí está la palabra viviente de Dios, Jesús dijo el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación sino que ha pasado de muerte a vida aleluya no el que va a la iglesia no el que pone su nombre en el libro no el que profesa no el que grita no el que sana a los enfermos no el que abre los ojos de los ciegos no el que habla en lenguas no el que profetiza pero el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación sino que ha pasado de muerte a vida oh hermano que esa fe se ancle una vez en ese corazón hasta que esas palabras sean verdaderas delante de Dios entonces cielos y tierra se sacudirán y pasarán pero esa palabra eterna ese pensamiento que está en su corazón que es expresado por Dios no puede fallar así como las palabras de Isaías no podían fallar han habido miles mirando esos milagros que fueron hechos y sin embargo no pudieron creer porque Isaías lo había expresado y dicho ellos no lo creerán la palabra de Dios es eterna en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios Dios en el principio ya cuando él vio al mundo él los vio a ustedes y a mí aquí en esta mañana él vio a mi bebé sentado ahí atrás él vio a cada persona hambriente en la India él vio a cada predicador en el púlpito él vio a cada hipóquita caminando él vio toda la cosa la mente infinita de Dios lo vio previamente y él dijo ahora para redimir esa raza caída yo enviaré a mi hijo Cristo Jesús ahí estaba la palabra en el principio antes que fuera una palabra fue un pensamiento antes fue un pensamiento que fue expresado en una palabra y la palabra llegó a ser materia y habitó entre nosotros aleluya 10 millones de años quizás antes que el mundo fuera formado el pensamiento de Dios dio su cuerpo tabernaculizado en carne para quitarle el aguijón a la muerte cuan eterna en la palabra de Dios oh tiempos cambiarán años vendrán y se irán y horas de tiempo pasarán pero la palabra de Dios permanecerá para siempre allí lo tienen oh Señor permíteme esconder tu palabra en mi corazón para que no peque contra ti permíteme meditarla di noche permíteme escribir tus mandamientos de los postres de mi cama y permíteme que siempre estén delante de mí y Señor que yo no peque en mi corazón contra ti pero permíteme caminar en ellos ahora pues ninguna condenación Romanos 8 1 aleluya ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu amén los pensamientos expresados de Dios en el corazón humano siguen adelante a medida que el Dios inmortal guía a sus súbditos de lugar a lugar y la Biblia dice los pasos del justo son ordenados por el Señor oh hermano cuan nuevo es el mundo cuan grande la eternidad cuando pensamos de la palabra de Dios expresada por medio de los labios de un ser mortal pero tan sumiso a la palabra de Dios él dijo Isaías habló de ello y ellos no podían hacerlo porque Isaías lo había dicho bajo inspiración ese Jesucristo Emanuel aquí en la tierra con todas las escrituras de todas partes mientras que caminó en la tierra él sabía que se iba a levantar el tercer día ¿por qué? porque David bajo inspiración dijo no dejaré su alma en el infierno ni permitiré que mi santo vea corrupción él dijo por lo tanto se alegró mi corazón y mi carne se alegró cuando Jesús bajo una palabra unción habla hablada por Dios por medio de un hombre que tenía sus altas y bajas David dijo no dejaré su alma en el infierno ni permitiré que mi santo vea corrupción Jesús dijo derribe este templo y lo levantaré en tres días aleluya él creyó la palabra inmortal de Dios sí señor no importa él no él no dijo eso usted dice bueno usted sabe él murió el viernes y él resucitó que es de los tres días Jesús sabía que en 72 horas viene la corrupción del cuerpo él sabía que en un momento entre esos tres días en un momento allí Dios iba a levantarlo porque David bajo inspiración dijo que él lo levantaría aleluya una escritura escrita en la Biblia él caminó hacia adelante como un héroe a la muerte sabiendo que Dios cumpliría su palabra lo que Dios pensó primero él luego lo expresó aleluya así que hoy yo creo que ese señor Jesús que ascendió allá a lo alto viene otra vez de la misma manera como lo habéis visto ir y él viene por los redimidos que son nacidos otra vez lavados con la sangre como él se fue así vendrá está expresado en la Biblia pueda que reyes se levanten pueda que vengan diferencias el trueno detenga la tierra pestilencia bombas atómicas y lo que sea pero Jesús el hijo de Dios regresará otra vez de la misma manera que lo habéis visto ir porque la palabra inspirada de Dios que lo dijo así yo creo verdaderamente que Dios sanará el cuerpo de los enfermos porque él dijo él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados deje que maestros teología lo que pudiera hacer se levanten los seminarios se levanten y caigan pero la palabra de Dios continuará lo mismo sí señor Dios así lo dijo y antes que Dios lo pudiera decir tenía que hacer un pensamiento y Dios pensó toda la cosa completa y la expresó en sus palabras y tenía que materializarse no hace mucho tiempo yo estaba leyendo o vi en un lugar de una muchacha que ponía las carátulas de los relojes la sumergía en radio y sucedió que lamió eso el cepillo y ella murió años y años después ellos desenterraron su cráneo y se pusieron sus aparatos en sus oídos y cosas y los pusieron en el cráneo y uno podía oír ese radio no tiene fin continuó moviéndose y moviéndose y moviéndose y moviéndose no hay fin del radio solo continuó moviéndose después de años y años y años el cráneo no era más que un hueso blanqueado y el radio todavía estaba activo allí porque ella se lo había metido en su boca solo fue una porción de ello y el radio continuaba activo cuanto mucho más entonces el Dios eterno a través de su ser deidad y los poderes hablados por su palabra cuando él habla su palabra los tiempos cambiarán la gente cambiará las naciones cambiarán los mundos cambiarán pero esa palabra continúa y continúa por los siglos de los siglos porque es el pensamiento de Dios antes que fuera expresado aleluya yo le amo con todo mi corazón y después de ver los cientos de religiones de este mundo yo digo en esta mañana en Cristo la roca sólida me pararé todos los otros terrenos son arena movediza todos los otros terrenos son arena movediza oremos todos los terrenos todos los terrenos todos los terrenos